La noche de ayer la Selección Nacional de México sufrió pero venció a la selección hondureña en la tanda de penales 4 a 2, instancia que se llegó tras derrotar 2 a 0 en el partido de vuelta e igualar 2 a 2 el marcador global. Los goles del tiempo regular fueron obras de Luis Chávez al 43 y un gol agónico de Edson Álvarez en al 90 más 11, para que el equipo empatara el marcador global y se fueran a tiempos extra, en donde no se hicieron daño y la serie se definió finalmente en tanda de penales, tanda que fue perfecta para México. A pesar de un incidente peculiar con Chino Huerta, quien tuvo que tirar tres veces, hubo una atajada de malagón y un tiro fallido del rival que contribuyeron al triunfo del tri 4 a 2 y aseguró su pase a la Copa América. Tras el duelo la prensa hondureña, en especial el medio más importante del país que atracho el diario 10, expresó molestia tras la eliminación de Honduras, señalando que CONCACAF le dio el pase al equipo mexicano a la Copa América y utilizó las redes para expresar su descontento. Antes de continuar con el video no te olvides suscribirte y darle like al video. Quien también expresó su descontento fue el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras Juan Francisco Seibe, quien consideró un robo a mano armada que la camiseta y el dinero de México pesaron en el resultado. De lo que no es un árbitro y decida, dan nueve minutos, está bien, dan nueve minutos, dan once minutos porque se sigue jugando, trece minutos porque se sigue jugando. El que está jugando, yo la para que lo conviene. Un descaro, es un robo, la camisa, el dinero, el país pesó. La verdad que no lo doy, es un descaro, un robo para los demás. Nunca se había vido nunca, en mi vida había visto un robo. Después de que México asegurara su pase en el Final Four de la Nations League, las llaves para las semifinales quedaron definidas, la selección dirigida por Jaime Lozano se enfrentará a Panamá, mientras que en la otra llave Estados Unidos se medirá contra Jamaica. Los partidos de esta serie se jugarán en el AT&T Stadium de Dallas en Estados Unidos el 21 de marzo del 2024.